una pregunta para todos mis seguidores actualmente en República Dominicana Chael produciendo Oleo RD ¿cuál de ellos tiene la batuta a nivel de temas pegados en la calle producido este año 2020? Esa pregunta la formulamos en nuestro Instagram Sosobrita Music Real, les voy a explicar desde cero para que ustedes entiendan, el día de hoy pues Nico Clínico pues dijo públicamente que es el mejor productor de República Dominicana de todos los tiempos, algo que muchos dicen que sí, otros dicen que no, ¿qué pasa? nosotros como siempre bien actualizados en el Instagram más actualizado de República Dominicana pues Sosobrita Music Real, pues publicamos lo que dijo Nico entonces vemos que hay algunos usuarios que empezaron que Chael era mejor que Nico, dicen que Chael era mejor que Nico pero si nos vamos a nivel de DJ legendario en República Dominicana no hay panico, yo creo que Nico viene siendo el lápiz consciente de los productores en República Dominicana entonces los usuarios empezaron a debatir unos que Chael otros que Oleo RD, entonces ahí se nos llegó la idea de formular esta pregunta entonces vemos que sujeto Oro 24 pues le respondió a Nico Clínico diciendo que Chael actualmente es el mejor productor en República Dominicana y muchos cuando publicamos esto pues también pueden empezar a comparar a Chael con Leo RD produciendo entonces nosotros formulamos esa pregunta en nuestro Instagram hay muchos comentarios si tú quieres participar en el debate luego de tú participar aquí en el debate aquí en el YouTube pues puedes darle para Instagram y debate también con nuestros usuarios en Instagram entonces antes de tú elegir para ti cuál de los dos tiene la batuta tienes que primero pensar y dividir los dos puntos que es Leo RD Leo RD desde el 2019 está dando mambo creo que un 90% de los temas que están en la calle a nivel actual pues son producidos por Leo RD Chael produciendo el productor más internacional actualmente de República Dominicana muchos palos que le ha producido al Alfa entonces como Chael y Leo produciendo en el área del Dembow ahora mismo son los que están a la cabeza hay muchos que aunque no lo creamos es así son los que más sistemas tienen pegado en la calle y me disculpan los demás saben que son míos pero una realidad que está ahí entonces por eso formulamos la pregunta y tú tienes que analizar bien antes de tú contestar no te lleves por fanatismo analiza bien la pregunta hablé en República Dominicana cuál tiene la batuta de más temas pegados en la calle no que cuál que cuál es más internacional que cuál tiene mejores números no estamos hablando de este año 2020 a nivel de producción productores de Dembow lo que tiene la batuta son Leo RD Leo RD y Chael produciendo entonces yo quiero que tú me digas aquí en la caja de los comentarios y me respondas la pregunta que yo te formule estaré debatiendo con ustedes aquí en la caja de los comentarios si tú tienes alguna duda pues me lo puedes escribir que con mucho gusto te estaré respondiendo con mucho respeto vamos a debatir esto y dime cuál de ellos tiene la batuta actualmente en República Dominicana o sea que delante de los ojos del pueblo y de los artistas es el productor número uno actualmente en República Dominicana déjame tu opinión aquí en la caja de los comentarios recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones y recuerda que en la caja de los comentarios yo te dejo un mensaje fijo dale click a ese link que está ahí te voy a enviar para nuestro Instagram arroba sosobritamilisreal si tú no nos sigues pues te estás perdiendo de mucho tienes que seguirnos ya que nuestro Instagram oficial sosobritamilisreal pues fue hackeado y todavía estamos en el proceso de recuperación ayúdanos a crecer ayúdanos a seguir echando para adelante somos el Instagram más actualizado de República Dominicana seguimos trabajando de la mano de Dios y con el respaldo de todos ustedes ve y participa también en nuestro Instagram de Tencuete y hay mimito dale un checker a nuestro hermano el peluche rayita abajo NYC que estará regalando artículos de marca para nuestros suscriptores activense con el peluche señores vayan sígalo y díganles viadientamos aquí viasos sobre ti sobre todo que nunca se me olvide que Dios te bendiga en grande y a ti que me sigues yo te invito que luego de ver este video vayas al canal de YouTube de José Montoro y disfrute este tema hoy se bebe el link de este tema está en la descripción apoya la buena música este tema tiene un concepto diferente muy tropical José Montoro la cara internacional de RD apoya lo bueno apoya a José Montoro ¡Suscríbete al canal!